¡Ja, ja, ja, ja! Yo, 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 2011 jodiendo a todos Con las ideas subversivas de Sackerman Con el killer en el mic Yo, 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 yo Nosotros nos tiramos con huevos Tiramos juntos con toda la perca, punto Para empezar esto no lo hacemos por fama Solo que ya se den cuenta de la mierda que hay pegada en la suela de mis tenis Tu madre la violó un gremlin Solo por rap rapido se siente soñando así de otra presuma sus técnicas Me la vas a pelar, mi mente es fatal, la porto de mi mano Podré combinarme la puro de ti junto con tu pinche clan de falsedad Pero por favor, ¿cómo te metes con ellos? Yo si me meto con quien sea, pasos de mierda que usan sueños Se sienten ni huevos pero en batalla se sientan Que se ardillen y peguen el bufo, no vale verga No sé si lo noto, que aquel malo devoro El killer tus cuello escortó con el poder de estos dos Es lo que van a hacer De tanto tirar mierda y con de puta van a enloquecer ¿Por qué quieren joder? Quiero meterlos en un pozo con la partida y los voy a desaparecer Son idiotas los pasantes del grupillo Illuminati Yo me cago en sus letras igual en sus putas patis No tienen las agallas, yo los salto aquí a estalla ¿Qué me vas a pegar idiotas si yo les gano en batalla? No saben de esto, tira la toalla, soy un gandalla Fácil te calla, como el metralla, mejor ensaya Illuminati, a la verga que se me vayan A la verga que se vayan, hijos de puta Me correguen de hablar, les pondré consoladores Ustedes una mierda y sus puros perdedores Me sobra mucha métrica, las rimas del montones No me llegan a los talones, pinche bola de maricones Solamente son mongoles en el campo de batalla Se sienten los raperitos, pero aquí no me dan la talla Soy Sur 3, soy Sureño 13, aquí del barrio Les digo que voy a ir a ver la video Pero saben que aquí me enjaularon por Chemo Puro Sur 13, pa'l barrio, me brinda Sureño Yo cuando veo a mi compañero, está durito Que divino, gracias a Kermit Pero está bien, ¿no? ¿Cómo va a ser más famoso? Yo creo que sí